Don Temo es un hombre que tiene un pensamiento lineal, claro, de lo que debe hacerse en el país. Es el discípulo más aventajado del Proyecto Juan Carlos. Un dirigente político que viene de la base del partido y viene de la misma clase social que nosotros. Y Don Temo ha visitado nuestra provincia y se siente muy identificado con esta provincia. Don Temo es un trabajador de la política, la esperanza de este pueblo, que estamos representados en él. Creo plenamente en Don Temo. Don Temo no nos puede fallar. Temo tiene una estructura política en este país que tenemos años forjándola, formándola y para caernos atrás de nosotros hay que hacer un buen trabajo. Temo para mí es más que un político.